Saludo cordial, nos acompaña el coordinador de gestión del riesgo, vamos a ver qué impresiones nos da él respecto a la apertura de la compuerta del lago Sochacota, ya que digamos pues lleva varios días programándose esto y el día de hoy a partir de las 11 de la mañana se dio este gran paso. Saludo cordial. Muy buenos días para todos los televidentes de Canal Paipa, efectivamente se viene trabajando desde la semana pasada en reuniones con Corpo Boyacá, Usochicamoche, la alcaldía del municipio en cabeza del doctor Yamina Urtaoneira, el cual se viene trabajando para la apertura de las compuertas del lago Sochacota porque ya está a su nivel máximo el lago Sochacota. El día inmediatamente anterior tuvimos reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo con Corpo Boyacá, Usochicamoche, Secretaría de Planeación, Secretaría de Infraestructura y todo el comité que tiene que ver para poder abrir hoy las compuertas. Desde ayer sobre las 4 de la tarde se empezó a hacer un trabajo de una contracompuerta, el cual quedó ubicada allá y la tenemos ya en funcionamiento por si la compuerta original del lago se nos daña, entonces ahí tenemos la contracompuerta. Ya se abrió desde las 11 de la mañana, estamos muy atentos a lo que se venga con esa apertura de la compuerta del lago Sochacota. Bueno, ¿cuántos días va a durar esa apertura? La idea es que desde la reunión se programaron 30 horas, estamos mirando, se está trabajando y mirando el nivel del lago, entonces depende de lo que nos dé los resultados, mañana sobre las 2, 3 de la tarde la dejaremos un poco más abierta o la cerraremos según las medidas que nos dé el lago Sochacota. El río Chicamocha Aguas abajo tiene algunas captaciones para acueductos, ¿qué compromisos tuvieron ustedes con estos grupos de personas o estas familias? Sí señor, se hizo la reunión con Unso Chicamocha y con los alcaldes de Tibasó, Sanopsa, Duitama y Santa Rosa para informarles y sacar un documento, el cual ya se despidió desde el día anterior, donde se prohíbe la captación del río Chicamocha, de las aguas del río Chicamocha. Desde las horas de ayer en la mañana se abrió la laguna de la Copa, la cual viene bajando una fuerte cantidad de agua y así podemos que el agua que llegue al río Chicamocha y la que salga del lago Sochacota, no tengamos problema de contaminación ni ningún otro... O sea, una mezcla perfecta para diluir sales en caso tal. Perfecto, sí, es así, el diluir todas las sales, también se abrieron las compuertas de las lagunas de enfriamiento de la Termo, el cual eso también nos ha ayudado a contrarrestar este problema. Si los resultados son positivos, según la reunión de ustedes, los resultados de evacuación de estas aguas son positivos, ¿se continuará con la apertura de esta compuerta? Sí, señor, sí. Según el IDEAN, todos estos días es de lluvia hasta noviembre, entonces pues si vemos que el nivel del lago nos sigue subiendo, seguiremos abriendo las compuertas del lago Sochacota. Esta es una excelente noticia para los paipanos y para todos los de la región, puesto que digamos, volvemos a tener un excelente agua futuro. Sí, sí, la idea es que también esto nos ayuda para mitigar la emergencia que tiene el lago Sochacota, la cual el alcalde, el doctor Yami, viene trabajando desde que empezamos la emergencia con el fenómeno del niño y también contarles y comentarles que hemos venido trabajando también para la ola invernal, para la segunda temporada de lluvias, el cual ya se hizo la limpieza total del río Chicamocha. Se están limpiando los vertimentos y los alcantarillados para poder mitigar estas emergencias que años atrás tuvo el municipio de Pai. Bueno, dentro de esa reunión, ¿quiénes más intervinieron? En esa reunión intervinió Uso Chicamocha, Corpo Boyacá, todas las entidades que pertenecen al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el ingeniero Carlos Robles, que es el coordinador del Departamento de la Gestión del Riesgo, él también estuvo presente en esa reunión con el gerente de Uso Chicamocha, los alcaldes de Tibasosa, Anopsa, Santa Rosa y Duitama, y el alcalde, por supuesto, de nuestro municipio, el doctor Yami, Nodo Hurtado, el alcalde de Pai. ¿Y la seguridad que ustedes han implementado acá sobre la compuerta? Sí, efectivamente, con Policía Nacional y el Ejército Nacional tenemos patrullajes y tenemos un puesto de control instalado, el cual ya acordonamos el área. Valga decirle a la comunidad de Paipa que está prohibido pescar, que está prohibido todo lo que tiene que ver dentro del lago Xochagota con el esquí, con las lanchas van a funcionar normal, pero que no tenga el ser humano en contacto con las aguas del lago Xochagota. Bueno, muchas gracias, era el gestor del riesgo de la ciudad de Paipa, muy amable, y en otra oportunidad, digamos, vamos a estar con usted precisamente a ver cómo continúa esta gran evacuación de estas aguas del lago Xochagota. Listo, sí señor. Gracias. Gracias.